¡Suscríbete al canal! La gente se volvió loca. Las calles están de nuevo contadas con... impresionante. Oye, les quiero comentar, porque obviamente está en el último número de la revista Velvet, más allá de, ya les he dicho estos dos días, lo que me gusta que tengamos en portada a mujeres como la Cony Anchurra, se los voy a buscar al tiro. Fíjense que estuve leyendo una entrevista tan buena. A mí me encanta hablar de política, yo no tengo miedo, no me peleo con la gente por política, pero sobre todo, con todo lo que está pasando, me gusta que haya controversia, que haya debate. Hay una entrevista que le hicieron a Felipe Kast tan buena, tan medido, tan equilibrado, tan juzgando, sin importar el sector o el sector al que él pertenece o la oposición. Me parece que hay un análisis, fíjense, súper atractivo que hace Felipe Kast, director de Gopoli. ¿Director? ¿Se hizo? Sí, director. Pero bueno, es otra de las cosas que trae el último número de la revista Velvet, más allá de la entrevista a la Cony Anchurra. Yo siento que tiene cosas tan atractivas, se los he dicho siempre. Esto es una revista que toda la familia puede ojear y leer y compartir entre todos, debatir, hablar cosas agradables, pero además, lo que siento mejor de todo, que son temas para conversar, no es la revista que escuché antiguo, sino la tela. Y lo mejor de todo, que si entras a revistavelvet.cl, te vas a llevar esta maravilla. Eso era el de Jimmy Choo, se los he dicho. Es un lujo de perfume. Y les muestro o les hablo de mi amante. Creo que de nuevo les voy a hacer la mención que mi Galaxy es en no, y prefiero mostrarles con imágenes. O sea, creo que son cosas que... Miren, les voy a hacer como el link de un par de cosas que van a ver después. Estas se las mostré ayer, ¿no es cierto? Sí. Esta es una de las perlas de Gino Falcone, mi amigo Gino Falcone, que va a estar en el Elegidos y Referentes hoy día en la noche. Pero esa foto la hice con esta maravilla. Es por eso les digo un adelanto de lo que vamos a dar más adelante en el Elegidos y Referentes. Miren, ahí tienen otro ejemplo. Siento que hay cosas, fíjense, que van más allá de... Qué cita las tontas. Que van más allá de estar explicando, hablando. Aquí hay una óptica que es envidiable y que a mi juicio es muy superior a las otras. Pero además de una cantidad de filtros, opciones, opciones de luz, opción más sombra, que solo un Galaxy S20 Ultra lo pueden tener. Pero yo creo que lo más importante de todo, se los dije ayer, yo no voy a hacer apología a esas cosas, pero cumplo con contarles que si quieren engrosar o agasar su mentón, si quieren tener la piel más tersa o no, o si quieren tener la frente más alta o no, o los ojos más abiertos o más cerrados, aquí está la solución. Hay unos filtros que se mueren lo que son, chorísimos. Claro, porque de repente amaneciste con el ojo hinchado y quiere verte más deshinchar. Súper comprensible. O hay gente que no le gusta su mentón y se lo quiere cambiar, se lo puede cambiar por teléfono. Literal. Así de locos estamos todos. Tengo, ¿te costó el cambio de...? Sí, pues me costó. Se sigue acatando. Claro, me costó, pero estamos en un romance súper bueno, porque yo creo que para un cabro chico, para un cabro joven, cambiarse de formato no tiene nada terrible, pero para alguien de la generación nuestra, cambiarse de formato a otro, es como un... es todo un receteo mental que tenemos que tener la disposición. ¿Dónde está mi invitada? No ha llegado todavía a mi invitada. A ver... No, no ha llegado a mi invitada todavía. ¿Saben lo que me ha pasado con ustedes? ¿Qué hará darle ha sido que hace rato solo comentarios así como constructivos, se involucran mucho con el invitado, opinan, aciertan, o si no les gusta, lo manifiestan en un nivel que a mi juicio me parece súper respetable. Me gusta cuando pasan esas cosas. Me gusta que estén pasando esas cosas acá. Les quería contar otra cuestión más. Antes que se mordigan. Mi Samsung Galaxy S20, este, puedo grabar video realentado, con un slow motion, o hacer un contacuadro. ¿Se los voy a mostrar mejor después? Ahora llegó mi invitada. Conozco hace 15 años, la adoro, más que cariño, el respeto hacia todo lo que ha construido, tomando cuenta que viene de su natal Cuba, pero aquí hizo una familia, ha hecho 20.000 cosas, y todas las resultan, todas, cada cosa que ustedes la ven, está haciéndolo, y lo logra. Tengo demasiadas razones para estar feliz de tenerla aquí hoy día a May Santa María. Pero creo que además de querer tenerla, May te acaba de llegar. Ahí está. Es que es una mujer que está en otra. Eso lo más choro de todos. Ahí está. ¿Querés que? Ojalá todo me resultara, pero soy igual que todo el mundo. Algunos me funcionan, otros no tanto. Pero lo que sea, mira, ponerle pecho a la vida, con todos, papi. ¿Cómo estás, mi amor? Oiga, mija linda, usted tiene un marido, tiene dos niños, ¿te resultó? Sí, es cierto. Tengo más de lo que un día soñé, y doy gracias a Dios por eso, constantemente. Soy una vida de la vida. Y vaya que se te nota, se te nota a ti, se te nota a tu marido, cuando cada vez que me encuentro en el gimnasio, a las seis y cuartas de la mañana, la verdad que los psicópatas vamos al gimnasio. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te pilló la cuarentena? ¿Cómo va todo? ¿Qué lindos los aros? Tengo demasiadas preguntas que hacerte, te voy a bombardear. Qué lindos los soñados. Debo decirte que estos aros me los regaló De Bayón, este muchacho que ve las cartas, qué sé yo, una vez que estaba en zona latina, que me los había dado, regalo la muchacha que los hace, que me encantan, porque no solo es lindo, me iluminan, yo que soy morochita, qué sé yo, sino que lo hacen las mujeres, ella tiene un grupo de mujeres que tienen ciertas dificultades, ayudo a muchas mujeres a través de darle el trabajo para sus aros, las conocí, tuve el placer de conocerlas y hace mucho tiempo que estoy usando más joyas con sentido. Solo para los eventos me pongo alguna que otra cosita que mi marido me regala por ahí de vez en cuando, pero la verdad que esto me los vas a ver casi siempre, esto en azul, en amarillo, en naranja, en calipso, los tengo en todos los colores porque me encantó lo que ella hace, ella le da trabajos a mujeres que lo necesitan y las otras que ocupo mucho son las pulseras Minsky que también son, no sé si las conoces, son estas pulseras que la hacen las madres en Colombia, aquellas madres que tienen su cuagua, pierden los trabajos y esta organización les lleva todo el material, las instruye y permite que ellas puedan trabajar y criar a sus hijos a la vez y tú las ves de repente con sus hijos al lado dando pesugas y después ahí hacen las joyas Minsky que son maravillosas, son de cristales y todo y hace mucho tiempo que ocupo joyas con sentido. ¿Te acuerdas cuando se ponía flores en el pelo? Sí, sí, y te quedabas. Lo mismo me plantaba el rosetón, me encanta. No, no digas eso, pues la flor en el pelo se va a usar siempre, es parte del folclor de España. Espero que me están pidiendo el Instagram de los aro, acá, la gente. Kiss me Eva, kiss me Eva, kiss me Eva, espero no equivocarme porque soy tambor, pero es kiss me, es como kiss, sí, es como bésame Eva, una cosa así, o kiss Eva, kiss me Eva, búsquenlo, y si no le pongo después. No, eso, y luego te lo piden, ahora, está ahí, eso es lo otro que me hace volver a decirte, tú estás ahí en otra hace rato, esto que te pongas ahí a los consentidos, que ahí he estado involucrada con el Cename como casa de acogida hace mucho rato, y siento que igual está ahí como en otra pará, como que, yo no sé si... Estás a los años, Jordi, ya no soy esa chica, esa modelo que yo siempre te lo he dicho en privado y aprovecho de decírtelo ahora, yo debo decirte que me desconecté de las redes sociales más o menos desde octubre, ya desde el estallido social en adelante, porque me duele, me duele mucho esta inquisición que hay de personas que no te conocen y se atreven con el derecho a juzgar a todos, me duele mucho la división que estamos viviendo en Chile actualmente, me duele mucho lo que está pasando y yo me desconecté porque por una situación puntual que me dolió muchísimo, de hecho, me quería salir hasta de Instagram, fue la tita web que me dijo por ningún motivo, no te salgas, y yo dije, ¿sabes qué? no necesito, porque a mí no me gusta estar exponiendo mi vida, tengo dos niños muy chicos que necesitan toda mi atención constantemente, ¿tu error? ¿sabes cuál fue tu error? ya los dejé mucho tiempo solo, pero, ¿sabes cuál fue tu error? déjame decirte. me dejaron hacer eso y yo dije, no, 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 estoy en cuarentena aprendiendo de mis hijos, aprendiendo de la vida, pero cuando me dijeron Jordi Castel, dije, ¿cómo no decirle a Jordi? Si Jordi fue la primera persona que creyó en mí, fue el primero que frente a unos productores dijo, llámense a esta chica que aparte de ser modelo es opinante y puede ayudar mucho a los chapacases y fuiste tú quien me abrió en el fondo Sí, pero Aldo te amó también, Aldo te amó cuando te vio porque te encontró educar y encontró que eras lo menos modelo que pisaba la Tierra, o sea, más allá de ser linda, pero así como intelectualmente la antítese es que la modelo. Tú estabas hablando de lo que pasó para el estallido porque en algún minuto leí algo que me pareció además de injusto, injusta la agresión que hubo en contra tuyo me pareció súper poco consecuente con el discurso de la izquierda tomando cuenta que van abogando y salen a las calles y queman la ciudad completa pidiendo igualdad y democracia pero cuando aparece alguien un poco respaldando la seguridad como en el caso tuyo que dijiste que se justificaba un poco la salida de los militares o sea, como que habría que ir a quemarle la casa a toda la gente derecha que justifica la salida de los militares yo creo que además siendo yo un hombre bien de centro políticamente a mí me gusta hablar de política y me importa una raja al que no le guste lo que yo pienso yo voy y lo digo total tengo mi tengo mi carácter pero lo que pasó contigo fue súper de partida porque erais cubana yo creo que yo creo que fue de ahí tú y yo hemos hablado política y hemos hablado de Cuba y de Fidel y todas esas cosas y creo que creo que hay una injusticia en mi país con lo que se está viviendo porque se polarizó tanto todo que ahora todos terminamos siendo malos y resulta que los únicos buenos son los que salen a la calle a dejarla cagar es lamentable pero a ver ahí lo que pasó fue que me sacaron de contexto en una parte ¿verdad? en una parte de al tiro una periodista no sé con qué intenciones agarró algo que yo dije lo sacó y lo puso totalmente fuera de contexto que fue la elección entre 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 Piñera y Fidel Castro y yo lo he dicho hasta el cansancio en televisión toda la vida que yo antes de honrar al mundo honro a mi madre y a Dios y mi madre me rogó alguna vez cuando empecé a hacerme conocida que jamás hablara en contra de mi país que jamás hablara en contra de de Fidel Castro porque ella tiene una vida personal muy muy bella y muy ligada a él entonces yo siempre lo he dicho que mientras mi madre esté viva independiente de que con los años yo he tomado mi propia postura verdad por las cosas que me han tocado vivir en Chile por las cosas que he visto que cuando he vuelto yo siempre voy a honrar a mi madre critíqueme que me critique o sea yo puedo escuchar la opinión de las personas y las críticas cuando son constructivas bienvenidas sea las agarras las analizas pero cuando cuando las críticas son infundadas son sin conocerme son del calibre vamos a hacer que te quiten a tus hijas a tu hija vamos a hacer que te quiten el terreno que te dieron amenazas que yo digo pero un momentito no estamos en democracia no tenemos que respetarnos unos a otros no tenemos que respetar la opinión del otro y además tengo una amiga que se llama Maca Feliu que también es periodista que me dijo mi negra yo nunca había visto a nadie echarse a la derecha a la izquierda tan rápido como tú porque por un lado dije que yo apoyaba que hubieran salido los militares o sea yo sentí miedo yo sentí mucho miedo con respecto a lo que estaba pasando este descontrol esta falta de respeto esta falta de empatía porque o sea destruyeron el metro no destruyeron algo que pertenece solo a una parte destruyeron el metro de todos los chilenos el mejor metro de Sudamérica o sea el transporte de tantas personas que necesitaban el metro entonces no era una cosa como no sé como decirte pero bueno mira en el fondo quiero sumar déjame sumar algo porque yo soy un poco terrorista pero ante nada soy chileno porque así como tú quieres tu país yo quiero mucho el mío y me interesa mucho el mío yo creo que es tanta la cobardía y tanta la desidia de los pelafustanes que quemaron esas estaciones en el metro que yo los desafiaría y les diría ¿queréis quemar el metro? ven a quemar la escuela militar ven a quemar el metro Alcántara el metro Manquehue el metro Los Doménicos ¿cómo podéis ser tan mediocre y tan cobarde vivir a quemarle estaciones en el metro a la clase obrera que tenemos? eso hay que ser muy miserable pero yo te digo algo más allá yo no soy partidaria de quemar nada o sea una de las cosas que en el fondo que he aprendido en el último tiempo es primero no juzgar porque creo que cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus motivos ¿verdad? pero sí creo que a través del diálogo de la sinceridad del bien común de buscar empatía con los otros se pueden llegar a cosas pero el tema del estallido social yo creo que ha sido doloroso para todos da lo mismo del lugar que pertenezcas todo el que vive en Chile ha sufrido el estallido social y estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo yo siempre lo he dicho en Chile no me voy a poner la camiseta de nadie hasta que y da lo mismo el color político que tuvieran en el fondo que sintiera que alguien se ponía las camisetas por lo que más lo necesitaban que son nuestros niños que de nuevo quedaron atrás que de nuevo pasaron a ser invisibles que de nuevo no son importantes cuando el futuro de una sociedad está en los niños y es culpa sí es culpa de todos los gobiernos de todos los colores que han pasado durante muchos años oye espérate tengo que aclarar algo parece que la gente entendió mal lo que dije yo no estoy incitando al odio yo soy lo menos odioso que empieza la tierra y tampoco estoy llamando a quemar la ciudad ni mucho menos estoy un poco haciendo el análisis primitivo de las personas que fueron a quemar estaciones del metro donde vive la clase obrera o porque porque no vinieron a quemar las estaciones del metro del sector oriente pero bueno ya pasó oye sí en el fondo es algo que tiene mucho hay mucho dolor solapado había mucho hay mucho resentimiento hay muchas cosas que no estaban bien indiscutiblemente pero pero ya hace tiempo tomé un camino que es el camino de soy cristiana y 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 desde desde no juzgar desde el no desde no apresurarme tan rápidamente para para señalar a alguien con el dedo porque cada uno es su historia cada uno es lo que te ha tocado vivir ¿verdad? y también cada uno percibe lo que le es importante, a lo mejor para mí es importante los niños, pero para ti son los abuelos, para otros son las mujeres violentadas, y mientras estemos todos en la línea de la empatía mientras estemos todos en la línea de ayudarnos unos a otros de entendernos yo creo que podremos avanzar, yo soy partidaria del amor papi, partidaria del amor y es lo que he tratado de entregar siempre a Chile y a los que me rodean y soy tan afortunada como bien te decía cuando empezamos, que tengo más de lo que soñé alguna vez en la vida tengo muchísimo más de lo que soñé en la vida y es por eso que en un minuto en que dije salgo de mi zona de confort, porque soy una mujer plenamente feliz, como bien tú dices, tengo un marido que es impresionante porque hasta eso me critican que tengo un hombre más joven que yo que se ve más joven que yo o sea, ¿qué te importa? no sufras con lo que yo gozo si quieres un hombre más joven pues ponte las pilas anda, sal, busca y pero la crítica a esta cosa que se ha vuelto tan tan dañina que, ¿sabes qué? a mí, no te voy a decir que no me lo veo que Felipe es menor que tú Felipe es menor que tú sí no me importa que usted sea mayor es que por mí no yo sé que tú me quieres pero sí, mi marido tiene el síndrome de Peter Pan si tú vieras a mi suegro mi suegro también se ve súper joven y yo sé que él se va a mantener y se va a ver súper joven porque además es más bajito, qué sé yo siempre se va a ver joven pero a mí eso me da lo mismo al contrario, yo estoy feliz además que es un churro voy a estar con mi raza mucho tiempo es un churro y es un encanto tiene los dientes más lindos del mundo no sé, el medio mina te sacaste la suerte es el medio mina Felipe, sí es más amoroso, simpático, educado anda, como que por eso fue que quise que quise de alguna forma en algún minuto de mi vida bueno, y además que lo mejor que tiene no es solo lo guapo que es espérate, estoy con el cargador puesto y esto se ladea estamos ladeados no solo lo guapo que es sino lo apañador que es yo debo decir que ha sido mi perfecto compañero de viaje oye, esto se corrió ¿cómo me veo yo? es que esta cuestión se... espérame no, tú te ves bien yo quiero saber cómo mira, me veo como cortado a ver, mira ¿me veo cortado o no? un poquito la cabecita espérate, algo pasó que se descompaginó todo no se nota para nada la diferencia tú estás regia miras a todo el mundo es que en May no se nota que tú con Felipe tienen diferencias para nada y para mí no es tema la verdad me parecería más gusto entrar ahí porque yo tengo 16 años de diferencia con mi marido y yo siempre he dicho es que mira a mí lo que me gusta es que a mí es que me conoce de tiempo sabe que he sido consecuente con cada una de las palabras que he dicho acuérdate no vamos a mencionar quién pero yo tuve otros colores que eran 10 años menor y el anterior también y cuando tú me conociste tenía otro menor o sea lo que se hereda no se hurta dicen por ahí ni además se casó dos veces y las dos veces fue con hombres menores yo siempre he dicho que soy una saltacuna una ropa era menor el otro el que era vecino mío era menor que tú no, o sea, ella mayor es que esa es la diferencia mira, ella está asómate, ven mi amor ven y ahora está con el pelo largo mira macho es Filipe hola ¿cómo vas ahí? ¿qué tal? ¿cómo te vas? te estamos justo te estábamos pelando ¿cómo vas? ya no nos vemos en el gimnasio compadre ¿el qué? en el gimnasio ya no nos vemos bueno, no cortaron el gimnasio que espanto ahora, yo estoy feliz porque subí cuatro kilos imagínate me había podido subir nada al revés al revés lo estoy entrenando mucho aparte que la que está cocinando ahora soy yo imagínate y antes ¿quién cocinaba? chau y antes ¿quién cocinaba? la antes que cocinaba la hice que era que es una chica que empezó a trabajar conmigo cuando quedé embarazada del Nico porque acuérdate que el Nico no vino con una marrata bajo el brazo después de que tanto me costó mi hijito yo sé vino con una canadería completa y por primera vez me llamaron para hacer un matinal que me perdón un tardinal un tardinal un tardinal y yo estaba recién parida pero recién parida y ella me estaba ayudando y pasó a ser parte de mi familia y gracias a ella fue que yo pude seguir trabajando volver a la tele así cargada de todo y trabajar el año pasado tiempo completo en la ONG pude porque ella es como una segunda madre para mis hijos o sea no solo era cuidadora sino que también me ayudaba a educarlos era la que nos cocinaba era la que me cocinaba cuando estaba embarazada porque sabía exactamente yo estudiaba mucho y buscaba el proceso en qué parte iba mi hijo y que si tenía que comer lentejas que si tenía que comer cochayuyo que si tenía que comer y ella me iba como como alimentando constantemente y y es la que siempre ha estado conmigo a mi lado pero en diciembre su mamá tenía que viajar y se iba a Europa y ella tenía que devolverse a Perú a todo esto se ha ido como tres veces y ha vuelto las tres veces y yo he sufrido las tres veces oye espérate estoy viendo estoy viendo esa foto ahí es que en esa foto tu hijo se da igual al papá es que impresionante como que son carcados en esa y en todas las fotos es impresionante pero sabes que yo me acuerdo mira voy a subir esa Instagram porque es muy importante lo que uno tiene en la mente y como lo puedes co-crear cuando a mi me plantaron me implantaron al Nico pero te voy a sacar esto porque me estoy diciendo cuando a mi me implantaron al Nico en la habitación me trajeron una Nico y me dijeron mira ese puntito que está ahí ese es tu hijo y yo lo vi el puntito y dije señor por favor hijito quiero que seas igual a tu padre pero exactamente igual a tu padre excepto quiero que tengas mi nariz y mi boca eso fue lo único que yo pedí de mí tenía que haber pedido un poquito más ¿no? y haber restado otras cosas es un poco como la madre y resulta que cuando nace Nico efectivamente es muy parecido es muy parecido al Pipo pero tiene mi mentón chiquitito que los odontólogos leían clase 2 ¿cachai? y tiene y tiene la nariz de mi hijo es recta y recta yo siempre tuve una pelotita para arriba bueno ahora con la edad empieza a caer ¿tú tenís bonita nariz? ese tipo sí que me decían que era operaria ay bueno estás loca tenés tenés y me salió siempre tuviste nariz linda así como como sí como narigona pero restringada sí oye es impresionante la niña ahora se está pareciendo a mí eso dicen alguien que se parezca a mí es que ridícula pero pero es que los niños sean biológicos o adoptados terminan pareciéndose a sus padres es inevitable igual que yo desafiante como como es la más chica y el Nico yo los dejo ser libres en muchas cosas en el fondo acompañándolos pero 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 trato siempre de que exploren solo de que de que trepen de no estar no 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 ella es tremenda tremenda 3.0 ahí está mi vida completa eso me cambió todo pero yo creo que te hizo mucho más grande como persona algo algo me pasa que siento que las mamás cuando hay dos tipos de mamás o hay varios tipos de mamás para qué vamos a ofender a las que a las que son mamás de improviso pero la mamá que se planifica la mamá que elige o la mamá que adopta siento que tienen un valor todos distintos y siento que las hace más mujeres y mejores mamás sobre todo cuando deciden o eligen ser un tipo de mamá y eso yo te diría que ahí es como que como que uno le toma un valor distinto y un poquito más fuerte cuando algo te cuesta tú le tomas más valor a que si tú dices quiero esto y aparece y sucede lo disfrutas en su minuto que se yo ojo que no digo que las mamás que les resulta fácil la maternidad no tengan esta cosa de leona que tenemos todas cuando has sentido miedo a no llegar a ser madre cuando alguna vez te pasó por la cabeza que tu gran sueño de toda la vida podría no llegar a puerto podría no lograrse yo siento que te cuestionas más eres más cuidadosa y buscas más por ejemplo yo siento que tengo que educarme toda la vida para poder educar a mis hijos yo siento que tengo que aprender mucho para ser la mejor versión de mí misma la mejor versión de mi madre la mejor versión de mis abuelas de todos mis linajes que es femenino porque qué lindo lo que estáis diciendo me costó sí y qué tipo te costó si yo sé sí ponte tú yo hasta hoy lo he hablado con una amiga una de las cosas duras de 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 la maternidad que nadie te dice o muy poca gente es cuando empiezas a lactar los primeros días ¿verdad? al tercer día que es justo cuando te vas para la casa papito el dolor es uno de los dolores más fuertes que yo he sentido porque como tuve cesárea y me perdí esa gran oportunidad de parir con dolor porque me habría encantado el dolor es tal tanto 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 que yo te puedo decir que me dolía pero decía no importa me duele pero estoy siendo mamá me duele pero estoy amamantando me duele pero lo lo veréis ¿cachai? como que hay un hay un hay un un empujoncito más cuando cuando a veces porque aparte estamos en cuarentena todos encerrados conviviendo las 24 horas donde nadie puede evadir nada ¿verdad? donde los niños en mi caso me pasó bueno primero lo que te digo la Isela se me fue y y yo dije ¿sabes qué me voy a desafiar? porque me había pasado todo el 2019 trabajando en la ONG 24-7 veía a mis hijos solo en las mañanas cuando los llevaba al colegio ¿la de la la de la cuidadora? ¿la de la cuidadora del niño? de niña sí de madres adolescentes mis hijos habían empezado a tener problemas en el colegio me llamaban a cada rato y me decían ¿qué es lo que cambió? ¿qué es lo que ha pasado en tu familia? ¿por qué los niños están tan distintos? ¿por qué están llamando tanto la atención? y yo dije es que no estoy y ahí fue duro fue rudo y cuando cuando vi la oportunidad en el fondo dije ¿sabes qué? ya tengo mis 44 años o sea tengo que aterrar con todo no solo las noches no solo los fines de semana tengo que desafiarme a cocinar que no me gustaba no me gustaba mucho la verdad y dije ¿sabes qué? me voy a desafiar me voy a desafiar a no tener ayuda me voy a desafiar a ser mamá a tiempo completo me voy a desafiar a a estar con ellos y claro mi desafío no venía de marzo que nos autoconfinamos con Philly porque tú sabes que él es odontólogo mi desafío venía de diciembre entonces nada hay días que de verdad tengo ganas de agarrar el auto y dar una vuelta aunque sea un rato para acá fuera del condominio para dejar de escuchar mamá 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 ¿no todavía? sí 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 por el rato lo único que sale es el tipo que va a empezar a trabajar ahora porque tiene muchos pacientes llamándolo y bueno yo así como bruja cuídate por favor imagínate si me enfermo y te quedas tú solo en esta casa con un niño como que lo tengo más que amenazado pero sí yo creo que yo voy a seguir un buen rato acá extraño mucho a la familia extraño mucho a mis amigas pero el Zoom creo que lo resolvió todo en esta vida así que oye espérate Pepe un momento ¿cómo está tu mamá en Cuba con el coronavirus? ¿cómo se ha relacionado Cuba? igual allá hay como súper buenos doctores y la medicina está por lo que entiendo mucho más avanzada que acá pero ¿cómo? mira en Cuba lo manejaron súper bien al ser una isla es un poquito más fácil de contener esto se ve que empezó todo por unos extranjeros unos turistas italianos lograron como lograron como contenerlo había muy poco contagiados muy pocos muertos hay medicamentos también que están aplicando guardate que Cuba tiene muy buena medicina pero ahora hubo un rebrote sé que ahora hay un rebrote empezó un rebrote pero lo está encontrando muy bien el único problema es que mi mamá no está en Cuba querido mi mamá está en la meca del coronavirus está en Miami en China me está agueviando en Miami está la caca y mi hermano yo estaba de los pelos la verdad que lo pasé muy mal al principio yo estaba de los pelos mi hermano como que no le daba mucha importancia viste decía no si no pasa nada que dicen que no es tan importante y no sé qué y estaba muy asustada la verdad quería traérmela no se podía pero mira gracias a Dios están bien yo le digo no salgan ni a la esquina por favor y nada hay que tener fe en una baja en que igual Miami es rico estar encerrado en Miami igual la temperatura es rica es rima rico bueno es verano ahora oye en esa foto donde estás con Filip estás con unos aros turquesa con azulino que he soñado también sí yo sé es que te iba a decir aquí está la página que dijiste efectivamente de Kiss My Eva Kiss My Eva perdón ahí se las dejo ay que tontera pero pero lo tienen ahí para que para todos los que estaban preguntando por la página y lo segundo ¿cuál de los dos se ve más lindo en esa foto? ¿qué pasó? gracias es que él es muy guapo la verdad es que por eso yo quería que mi hijo fuera igual a él sí Filip es lindo ¿sabes lo que tiene Filip? que más allá de ser buen mozo es como transparente como que le crees todo lo que habla tiene un tono de voz es educado como que tiene muchas cosas que escasean a veces en la gente ¿ah? es cariñoso y sabes que es como es mi partner la verdad es que yo anoche anoche lo conversábamos porque ¿qué es el cuerpo que se le ve ahí? ¡me ozorro! no ahí está no ahí está flacuchento Jordi cuando yo lo no se ve se ve minísimo era un bombón y tú sabes que ayer me decía bueno ¿cachai que? yo sé que parecen que son como meses y todo pero ya entre pito y flauta llevamos 10 años y yo así como 10 años primera vez en mi vida que paso tanto tiempo con alguien excepto mi mamá y mi hermano y que me parece nada me parece nada yo te diría que me gusta más que antes nos amamos muchísimo más porque ya nos conocemos hasta los peores defectos pero pero siempre está ahí siempre está apoyándome siempre está cuando 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 no podía quedar embarazada él me decía mi amor no te preocupes vemos otra opción y yo no yo quiero yo quiero yo quiero y bueno vamos vamos con todo después cuando perdí mi segunda guagua que quedé desbastada en el fondo fue el que me sostuvo y el que me dijo no más tratamiento porque eran demasiadas hormonas te vas a enfermar y no es lo que quiero entonces dije bueno quiero quiero hacer esto quiero ser familia acogida y tú sabes que él es cariñoso me dice pero mi amor me voy a nombrar de las guaguas pues como nos vamos a dejar ir como como los vamos a a entregar y yo le decía ahí vemos cariño ahora nos necesitan y podemos y yo tengo tanto amor tanto tanto porque cuando el Nico nació me trajo tanto 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 amor que yo decía como dejarlo solo con un niño o sea voy a voy a convertir a mi hijo en un monstruo porque porque lo amo tanto que le voy a consentir todo no 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 esto tengo que repartirlo y justo yo había bailado con Cristóbal Jensen en en Chilevisión en Bailando por un Sueño y él me me abrió los ojos del mundo Sename y fue también el que me abrió los ojos a la familia a la familia de acogida y y yo llegué un día y postulé sin decirle nada a él y llegué otro día y y le dije oye nos van a empezar a venir a evaluar y no sé qué y me dice ¿por qué? le digo porque es que vamos a ser familia de acogida y fue como pero mi amor tú estás seguro pero cómo me vas a hacer esto tú estás que yo me encarillo que después sufro y verdad que fue el que más sufrió fue el que más el que más lloró cuando se fue el chinito el chinito sí pero después pero es buenísimo porque siempre cuando uno ¿cuánto estuvo el chinito con ustedes? el chinito estuvo ¿cuánto estuvo? 11 meses yo me muero yo me muero yo me muero me muero claro 5 meses hasta el año algo que 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 llegó su mamá eh mira no estaba mirando por ahí justo una una ¿por qué oculta la cara de su hija? por seguridad me pregunta ¿sabes qué otra cosa? la gente me 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 cuestiona mucho en las redes sociales ¿ah? yo a veces respondo y hay otras veces que digo ¿hasta cuándo tengo que decir por qué lo hago? o sea pero es que espérate eso ahí no está cubierta la cara no del Nico el Nico yo siempre lo muestro pero a mi hija siempre siempre la cuido siempre la protejo porque mi hija mi hija es adoptada yo sé pero ¿y por qué tenés que cuidarla de alguna forma siento que le debo ese respeto a ella a su familia de origen y y y no sé como que no 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 me encantaría mostrarle al mundo lo bella que es lo lo risueña esos ojos que sonríe y ilumina el mundo es como la tonka Tomisich caché que la tonka tiene unos ojos que ella solamente sonríe ilumina el lugar donde esté bueno mi hija es igual es igual es igual pero pero no sé siento que no tengo ese derecho siento que no tengo el derecho de 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 exponerla de esa forma no te voy a decir que no me da un poquito de miedo ¿no es cierto? aparte yo venía ya con esta cosa de que mis niños de acogidas no se muestran por protección a ellos mismos ahora espera yo tengo una tía es que quiero quiero hablar contigo algo que es demasiado importante y es súper como concreto con lo que estamos hablando tengo una tía la hermana mi mamá que después de tener a sus dos hijos biológicos decidió adoptar una niña bueno esa niña hoy es mi prima tiene 28 años está casada fue a la universidad tuvo una vida increíble da lo mismo nunca fue tema en mi familia que ella fuera adoptada y ella siempre supo desde el día 1 que era adoptada pero no no sé nunca se cuestionó ella siempre tuvo la libertad con cualquiera de nosotros del resto de la familia de hablarlo lo habló de hecho conmigo lo habló como a los 18 19 pero nada lo habló así como contándome todo esto y un minuto le dije oye cuéntame y para ti para mí no es tema porque ustedes son mi familia tu hija sabe que es adoptada o va a saber sí lo va a saber siempre de hecho mi hija va a hacer lo que decía cuando quiera salir en mis redes sociales o sea a mí el Nico hubo una época en que el Nico me dijo mamá así porque como te digo yo respeto a mis hijos y el respeto está en preguntarle qué es lo que ellos quieren o dejan de querer o sea a mí me han llamado por campañas publicitarias que he dicho no porque no voy a coger a mi hijo hay otras que encuentro que tienen sentido y lo hago pero ponte tú ella va a elegir mi hija va a elegir cuándo quedan si quiere salir en mis redes sociales o no o cuándo va a salir en mis redes sociales o no o sea y sabes que la gente también tiene que entenderme como madre a mí yo al ser pública de cierta forma a mí me da un susto y me daría mucha pena que su madre biológica la viera por mucho por equis que sea su situación pero que viera no sé como que siento que no tengo ese no me siento con el mismo derecho que el Nico a mí el Nico una vez me dijo mamá no me muestres ok mi amor no te muestro y hay otras veces que me dicen mamá grábame un video o grábame un video o a veces hace cosas que encuentro que son tan especiales tan únicas tan divinas de él que digo esto lo tengo que compartir porque porque en el fondo esto es chera mi hija también hace un montón de cosas que me encantaría compartir con la gente pero uff no sé no hay algo que me lo que me lo impide no sé me da como miedo me da como susto me da como ahora tú tenés que estar preparada May porque yo por otro lado tengo un hijado que es adoptado él también siempre supo desde que llegó a la casa de mis amigos que era adoptado y creció y nada y en algún minuto preguntó quién era su mamá biológica y mis amigos le facilitaron claro yo estoy dispuesta a cuando ella a cuando ella quiera yo misma voy y la llevo y hago lo posible y muevo mal en cielo y tierra para que ella lo haga porque de hecho eso es un derecho cuando hay una carpeta con todos sus antecedentes anteriores que se guardan se archivan ya se archivan y se llama el derecho a saber los orígenes y ellos a sus 18 años pueden ir y desarchivar esta carpeta y saber todo para atrás y hay una edad cuando los 12 me han dicho por ahí que viene esta pregunta de los niños que saben que son adoptados que que dicen que te preguntan ¿por qué no me quisieron? que eso es como lo hablaba hasta con con esta niña linda la la cantante se me acaba de olvidar el nombre la Daniela Castillo yo con la Daniela Castillo me he sentado no sabes cuánto a conversar y hablar yo Dani cuéntame todo desde principio a fin siempre supiste que yo estudio para criar a mis hijos yo yo quiero que el día de mañana mis hijos me van a reclamar como todos los hijos reclaman a los padres pero ojalá siempre ¿te ha dicho algo? le voy a preguntar algo la Daniela Castillo cuando estuvo acá en el aperitivo que fue hace como un par de meses atrás de partida ha sido la única invitada que me ha hecho llorar porque en algún minuto estábamos hablando a mí obviamente me daba pudor empezar con el sensacionalismo de preguntarle y yo sin preguntarle nada fue ella y me tiró una frase y lo encontré de una grandeza como ella como mujer como ser humano como hablando del tema de sus papás de los buenos papás que han sido de no me acuerdo qué dijo pero cómo habrá sido que yo me quedé muy muy posadil como los tontos porque encontré que ya el nivel de de ella la encontré nada y ella me hablaba la entrega de sus padres que además los padres también eran como yo eran mayorcitos cuando los adoptaron que ella tiene dos hermanos más también tipo pero mira yo Jordi lo único que te puedo decir es que yo entiendo la curiosidad de la gente a lo mejor algún día van a ver su carita porque mi hija ya ya tiene tres años y medio tres años y tanto y ella dentro de los ojos me va a decir mamá grave porque ya me agarra los maquillajes me agarra las cremas se ponen mis tacones obvio obvio que es como tan chica y ella tiene tacones femeninas me ha destruido todos los maquillajes porque agarra y se maquilla así y de repente se pone crema el otro día me agarró un bulto de crema y los metió en un tambuche de ella de jugar y le echó hasta pastedientes todas las cremas que tenía o sea no eran muchas pero las que tenía me las agarró y en su minuto fue como pero te das cuenta de lo que hiciste acabas de escoger todas las cosas de tu mamá a la pieza y formó porque aparte yo digo que mis hijos los dos van a ir a Hollywood porque como saben que yo no soporto que lloren más me manipulan con eso más lloran cuando quieren cualquier cosa lloran de hecho al Nico estoy tratando de decirle mi amor no necesitas pedir las cosas llorando porque yo no soporto desde que tú al Nico no me aguanto los llantos de los niños yo estoy en un restaurante y hay un niño llorando y empiezo a respirar profundo y mi madre me dice cálmate y después le dije ¿sabes qué? ya destruiste las cremas de mamá ahora ya no tenemos nada que echarnos y después le picaron a fecharse y le decía le tuvo que regalar un raiar paella iba a empezar bastante fuerte bastante patecido de la mamá por lo demás es que aquí hay alguien que se llama Misu Tendenk que acaba de escribir algo que también es para ponerse a ayudar de lindo yo vi ese live con la Daniela ella admira agradece infinitamente el gesto de sus padres y es una historia de amor la opción es un gesto de amor que todos no tienen esa capacidad me emociona porque siento que las mamás que son las mamás que adoptan son como el doble mamás siento que hay una voluntad más allá de que puedan o no tener una capacidad biológica creo que hay una voluntad de riesgo de partida no sabes lo que va a pasar pero pero yo creo que eso es lo que te hace está es que ahí tengo que aclarar algo con los hijos biológicos tú tampoco sabes lo que va a pasar porque la gente dice no la genética está demostrado al día de hoy está demostrado científicamente que los niños cambian genéticamente también que sí que efectivamente puede que el día de mañana tenga una enfermedad que viene de genética yo también el hijo también porque yo no sé toda la historia de la genética de mi marido para atrás ni siquiera sé la propia entonces no me voy a olvidar nunca de una doctora que la quería matar que de hecho fui un poco grosera con ella porque me dijo pero ¿cómo se te ocurre? me dice así además con una tengo una pregunta ¿sientes miedo hacer diferencia con tus hijos? no tengo ninguna diferencia con mis hijos no crean que porque le muestro la cara a uno y a la otra no hay diferencias no a mis hijos yo te diría que yo te diría que en mi casa mi familia me reclama la diferencia porque dicen que yo le aguanto más cosas a ella que lo que le aguanto al Nico y aquellos que son padres y tienen varios hijos se dan cuenta que con el primer hijo uno es de una forma y con el segundo ya aprendí otras cosas y ya no te calientes tanto la cabeza ya te doy lo mismo si te echas las cremas ya prefieres como prefieres evitar que se sientan mal antes de estar recalcándole que me he hecho aprender algo o sea empiezas a cambiar un poco yo no voy a hacer ninguna diferencia o sí sí voy a hacer diferencia con mis hijos porque uno es hombre y la otra es mujer y hay cosas que definitivamente son diferentes uno tiene un carácter y la otra tiene el otro entonces es imposible es imposible tratarlos de las mismas formas en ciertos aspectos o sea ya no ya no nos pongamos tan pero el amor que siento o sea el amor es tan que me hay que te estoy escuchando hablar y como que siento que la vida la vida te preparó para hacer para sentir esto y para hacer este tipo de mamás las cosas no pasan en vano todo todo lo que viste para atrás todos los intentos todos los fracasos y toda esta fortaleza que te ha dado el centro de acogida porque vaya que te lo ha dado es porque también lo estás lo estás internalizando en tu casa en la educación a tus hijos creo yo siento por lo que te escucho hablar sí yo 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 te digo a mí yo creo que que también uno viene viene predispuesta según no sé si carmáticamente no sé si por la educación que se te dé no sé si es por el desarrollo de la empatía que uno hace en la vida yo siempre quise adoptar y quise adoptar porque siendo muy Lola en Cuba yo siempre pasaba por una por una calle donde siempre había una niñita en un corral los corrales son como las cosas para dormir sino donde tú pones el niño para que lo pones por mientras y hay un corral y en ese corral siempre estaba esta guagua y siempre estaba hecha pipi o hecha caca y yo siempre sentía que estaba abandonada y algo dentro de mí pasaba yo me quedaba pegada con la guagua hablándole y llegaba a mi casa y le decía mamá yo la quiero quiero adoptar adoptémosla yo claro no entendía yo la quiero adoptar yo quiero agua porque está ahí está tirada como que nadie la cuida claro a lo mejor en mi cabecita de aquella época de haber tenido 12 años más o menos yo veía que la niña estaba con la madre la tenía que ah los 12 ella quería adoptar y era seguro pero fíjate que me he dado cuenta de que chica sí pero 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 mi primer marido me dijo rotundamente no y el segundo también me dijo no cuando yo yo lo planteaba de frentón cuando están más así como mamá cocoroco en la entradita yo siempre decía oye pero yo quiero ser madre biológica pero también quiero adoptar ¿qué opinas de eso? siempre preguntaba eso pero bueno después y el pico tenía mucho miedo por el tema de de en el fondo porque me decía ya me metiste en familia acogida ya quiero seguir siendo familia acogida si adoptamos a esta niña ya no vamos a poder seguir ayudando otros ¿cachai? él estaba como porque además eso te preparan a mí me prepararon nos prepararon para que cuando uno quisiera adoptar la guagua que estás acogiendo el otro le recordara la importancia de ser familia acogida que cuando uno decide ser familia acogida es para ayudar a varios aquí está justo lo que yo te quería preguntar después de lo que estabas hablando lo dice Tienda de Sole y dice en este país prefieren que un niño sea abusado en el cename y dificultan todo para adoptar yo tengo 63 años y fui adoptada y feliz ojalá todas las familias y de la forma que sean puedan adoptar gracias Tienda de Sole es de las cosas más lindas que me han escrito en la historia del apetitivo que frase más notable viniendo de ti muchas gracias y aparte no solo eso Jordi Chile está envejeciendo porque cada día hay más parejas que les cuesta tener guagua es como loco cada día hay más personas que les cuesta tener guagua y la residencia de Cename es tan llena de niños que lo que necesitan es amor y queda lo mismo si tú eres azul violeta amarillo rojo queda lo mismo si tú eres hombre mujer casado separado en el fondo si tienes las condiciones porque eso sí yo también lo aprendí en el camino porque yo era una yo me iba a contratar todos ahí adentro y a todos les decía pero por qué pero por qué hacen tan difícil el proceso de adopción y claro te vas dando cuenta en 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 el camino de que de que no todas las personas que van al proceso de adopción cuando yo fui tú tienes que ir a tres charlas ya a tres charlas antes de adoptar o antes de calificar y todo cuando nosotros fuimos a la primera charla te voy a poner un estimativo para no inventar habían doscientas personas en la primera charla sales de la segunda llegas a la segunda charla y de esas doscientas personas habían siete que tienes que seguir la charla ¿verdad? tienes que ir a tres los mismos a los que estén espérate ¿todas esas personas eran matrimonios de hetero? ¿esas personas eran matrimonios de hetero? había había sí pero eran los menos o sea de verdad que se les hace difícil a ellos se les pone más difícil en el fondo que yo no encuentro por qué o sea imposible no difícil en Chile no se puede yo he visto familias de acogida que son maravillosos los dos o sea que 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 tienen es que no debería cuestionarse tu orientación sexual para adoptar un niño porque tu orientación sexual no habla de tu amor y tu capacidad para criar ¿me entiendes? eso es algo que no a mí en lo personal lo que yo creo es tenemos a tantos niños tantos señores yo no paraba de llorar la primera vez que entré a casa nacional no paraba de llorar mi vida cambió en ese minuto toda esta dichosa que era afortunada maravillosa no sé qué yo miraba esto y decía con lo que a mí me costó tener a mi hijo señor cómo es posible que hayan tantos niños en cunas en que lo único que necesitan son brazos son es amor es cariño porque además si tú a la primera infancia la agarras bien chiquitita la papachas la besas la toqueteas le dices aquí estoy esos niños se desarrollan normalmente se desarrollan bien después su desarrollo de adulto es mucho mejor que lo que hemos hecho dejar a tantos niños condenándolos a pasar años y años en en una institución que además te digo algo me saco el sombrero compadre yo era una de las que criticaba mucho a la a la residencia y después de tener una y vivirla y sufrirla y parirla y darme cuenta lo difícil que es por el tema de los recursos por el tema de la poca disposición a hacer las cosas de manera correcta es duro me saco el sombrero por las ONG por las fundaciones por la corporación acogida que hoy en día está a cargo de las niñas que que estaban egoicos porque es rudo es muy duro no tienen esperanza no no se les apaga la mirada es decir yo digo ¿por qué no hay más familias de acogida? ¿por qué las personas piensan es que yo no podría entregarlo? sí sí podría entregarlo porque lo vas a amar tanto y tan genuinamente y tan desinteresadamente que vas a querer lo mejor para ellos vas a querer lo mejor para ellos el problema está en cuando sabes que ese niño que has cuidado que has querido que has amado que has adorado se va a una residencia donde hay una TV te voy a contar algo por 10 niños o menos no sé te voy a tener que contar dos cosas en 40 segundos porque tú sabes que Instagram corta todo y estamos en el minuto 58 te quiero decir dos cosas que yo creo que no te van a sorprender si hasta antes de este apetito te quería hablar de que era el doble punto uno porque me has dejado callado creo que nunca había estado más callado con una invitada que como contigo porque creo que la sutileza para hablar cosas lindas desde la guata desde el útero desde la bondad y desde el desprendimiento que tú tienes con todo lo que implica hablar de la escasacogía de la adopción no tenía te lo juro por mi vida ni siquiera tenía pauteado hablar de la adopción pero has sido una generosidad me hay Santa María y que una vez más me saco el sombrero por ti la gente está en llamas con todas las cosas que has dicho y quiero decirte que ha sido un lujo de invitada y que rico se va a cortar a todo esto en 38 segundos se corta la hago por ti en 2 segundos solo decirle a la gente no le tenga miedo a ser familia acogida no le tenga miedo a luchar para ser mamá adoptiva lúchenlo con todo hay muchos niños necesitándonos señores por favor y si aún sigo viendo a mis chinitos a cada rato y tengo contacto con su familia y eso es algo que está tratando de hacer la fundación a familias de acogida que está tratando de reunirnos a todas las familias de acogida y hacer que se respete también el hecho de cuando los niños se van cuando los niños entran a difundir más así que no le tengan miedo